María Fernanda Cavalli sacó la lista de amigos dictadores a Petro luego de polémico trino contra Pacho Santos. El presidente tildó a Francisco Santos de Aprendiz de Hitler luego de que este último criticara la presión de algunos organismos internacionales en la elección de la fiscal general. La elección del fiscal general de la nación en Colombia sigue siendo un tema de gran controversia por cuenta del apoyo que ha mostrado varias organizaciones internacionales al gobierno, presionando a la Corte Suprema de Justicia para tal fin. Uno de los que ha rechazado la presunta violación a la autonomía judicial y la ruptura institucional en el país es el vicepresidente Francisco Santos, que convocó un plantón en la oficina de la ONU en Bogotá para el 17 de febrero. La convocatoria al plantón la hizo en X. El próximo sábado a las nueve de la mañana durante una hora mandaremos un mensaje claro a la ONU y a la CIDH. Respeten a la Corte Suprema y a la democracia de Colombia. A este mensaje el presidente Gustavo Petro lo respondió arremetiendo contra Pacho Santos y tildándolo de Aprendiz de Hitler. Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hace porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y géneros judíos. Son los Biela, Netanyahu y Pinochet de hoy, son los aprendices de Hitler. Hace las declaraciones de Petro, no solo respondió Francisco Santos, también lo hizo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que corrigió al jefe de estado diciéndole que se le pasó a mencionar a otros amigos suyos a quienes calificó de dictadores. Le faltó mencionar a sus amigos los Castro de Cuba, Ortega de Nicaragua y Maduro de Venezuela, dijo una de las mayores opositoras del gobierno actual en su cuenta de equis, subrayando las palabras dictadores y genocidas referenciadas por el presidente. Seguido calificó a Petro el narcodictador que se ha desplazado a más de 7 millones de ciudadanos y condenando al hambre a todo un país. La respuesta de Francisco Santos a Gustavo Petro tras llamarlo aprendiz de Hitler. El ex vicepresidente Francisco Santos no se quedó callado y le respondió a Gustavo Petro después de que lo tildara de dictador. Claro, como sus admirados mafiosos dictadores de Venezuela, asesinos impunes de mujeres de Irán o el genocida de Rusia, avanzados aprendices de Stalin y de Mao, asesinos de más de 70 millones de sus ciudadanos. Arroba Petro Gustavo, escribió en su cuenta equis. Cabe recordar que Santos condenó la decisión de la CIDH de solicitar elegir con prontitud al fiscal general de la nación y sugirió un aparente sesgo ideológico a favor del gobierno actual. Señores de la CIDH, ¿por qué no se dedica más bien a proteger a los inocentes y no a presionar a la Corte Suprema de Justicia, cosa que no hicieron hace 14 años cuando sucedió lo mismo? ¿O es que por ser un presidente de izquierda merece tratamiento exclusivo? Queda claro el sesgo ideológico de la CIDH. Aparenten, por lo menos, no sean tan descarados como socio de Arroba Petro Gustavo, escribió en redes sociales.